El exfiscal Francisco Barbosa le responde a Petro por tierras de paramilitares a víctimas. La infamia del presidente lo tiene límites. Barbosa señaló que la fiscalía durante su gestión le entregó 1.600 bienes por 1,8 billones de pesos al fondo que administra la unidad de víctimas. En un comunicado, el exfiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro, quien este jueves dijo desde Montería que no les entregó tierras de los paramilitares a las víctimas. La infamia del presidente Petro no tiene límites, señaló Barbosa. No puede ser normal que el insulto y la apensa contra los ciudadanos por parte de Petro se vuelva una costal. Ni he matado a nadie, ni he pertenecido a una organización criminal, ni he sido indultado. Fui un funcionario que cumplió con la constitución y la ley. Las declaraciones de Petro ponen en riesgo mi vida, señaló Barbosa hace mala. En la ciudad de Montería, el presidente Gustavo Petro, en un acto público en el que se pretendió lavarle la hoja de vida criminal al paramilitar Salvatore Mancuso, ensuciando mi reputación y honra como fiscal general de la nación. Me acusó y acusó a la Fiscalía que dirigí de no entregar destierras de los paramilitares a las víctimas, añadió Barbosa en el comunicado. El exfiscal dio explicaciones en detalle. La Fiscalía General de la Nación, durante mi administración, le entregó al Fondo de Reparación de Víctimas que administra la Unidad de Víctimas, 1.600 bienes por la suma de 1,8 billones de pesos. Estos bienes fueron perseguidos al paramilitarismo por la dirección de justicia transicional de la entidad. Esa unidad le había entregado 483 mil millones de pesos a las víctimas en el periodo 2006-2019. Es decir, en cuatro años de administración se cuadriplicó la cuantía patrimonial comparada con las administraciones anteriores. Al presidente Petro se le olvidan sus propias funciones y su rol como jefe de Estado y cabeza del Ejecutivo. La Unidad de Víctimas es la encargada de la administración de los bienes que la Fiscalía le entregó al Fondo de Reparación de Víctimas. Es decir, la acción de administración y reparto de esos bienes corresponde a una entidad que depende de Gustavo Petro y no de la Fiscalía, añadió Barbosa en el comunicado. Asimismo sostuvo, debe indicarse que entre el 2006 y el 2019 se imputaron al paramilitarismo 56 mil 401 hechos delictivos y durante la administración se imputaron 85 mil 85 hechos delictivos. Por ejemplo, al señor Salvatore Mancusa se le imputó solo en vía administración 24 mil 408 hechos delictivos. Entre el 2006 y el 2019 se le imputaron 18 mil 301 hechos delictivos. El exfiscal afirmó, el listado de los bienes de justicia y paz se entregaba siempre por parte de la Dirección de Justicia a transicionar al fondo de reparación de víctimas en procedimientos arreglados. En esos procedimientos no tiene injerencia el Fiscal General de la Nación. Hoy muchos de los bienes que está entregado el presidente son bienes que fueron perseguidos y judicializados por mi administración. Debe recordarse que fue en mi administración en que se judicializó con resolución de acusación a 76 terceros que participaron en la financiación del paramilitarismo en Colombia, como lo reconoció el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kam, afirmó el exfiscal. En el comunicado Barbosa aseguró, jamás en las conversaciones que sostuve con el presidente Petro se abordó el procedimiento de entrega de sus bienes al fondo de reparación de víctimas. Esas reuniones se realizaban entre la unidad de víctimas y la Dirección de Justicia transicional. Mi preocupación cuando conversé con él, como el país lo conoce, era que su gobierno pretendía buscar la salida de narcotraficantes del Plan del Gol y otras organizaciones de la cárcel. A todas esas solicitudes dije, no, como fiscal general. Es bueno recordarle al país que el presidente Petro, con el embeleco en la paz total, firmó una resolución para que yo suspendiera órdenes de captura de narcotraficantes en enero de 2023, cosa que no hice. También su gobierno, a través del Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley de humanización por el cual pretendía, en el artículo 8, desaparecer artículos del Código Penal, con lo cual se podía entender que se buscaba la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. Todo eso lo denuncié públicamente en su momento, agregó el exfiscal. Con esto queda claro que mi administración estuvo del lado de la institucionalidad y cumplió adecuadamente la ley y la Constitución colombiana, dijo Barbosa.